hoy te quiero compartir esta linda transformación y la vamos a lograr utilizando muy poco producto una decoración muy básica y sencilla pero vas a ver el resultado final que precioso te estoy mostrando acá que ya hice mis aplicaciones y trabajé unas plataformas totalmente transparente y sobre estas vamos a hacer nuestro diseño mira que utilice dos tonos de cover este es un poco más rosadito voy a tomar una perla mediana y con esta perla voy a procurar crear mi alargamiento vamos a repetir exactamente lo mismo en nuestra otra plataforma de acrílico cristal si hubieses utilizado tip bueno pues sobre el tip y mira qué bonita reverse hemos logrado con una sola perla me encanta cómo se ve voy a perfeccionar la sonrisa siempre me gusta hacerlo porque puede quedar algún detallito o en ocasiones no nos quedan exactamente del mismo largo o bien parejas así que ahora vamos a tomar nuestro liner y este tono de gel tú puedes utilizar el que a ti te guste vamos a combinar con este mix de glitter que mira qué precioso trae variedad la verdad ahora lo que vamos a hacer es saturar completamente lo que viene quedando en nuestro borde libre no importa si el producto esta decoración queda sobre el delineado con gel no pasa nada al contrario el efecto que nos va a dar al final es el que estamos buscando una vez que hemos terminado de saturar con nuestro elemento decorativo vamos a encapsular y de igual manera voy a procurar dominar el producto para no caer en el exceso y así agilizar mi tiempo de trabajo acá estoy utilizando una punta de grano muy fino pero que si me ayuda a devastar bastante rápido aunque no calienta no le molesta a mi cliente absolutamente nada siempre que hago encapsulados me gusta pulir para que quede lo más transparente posible quede muy muy cristalino y no se marque que digamos que la lima anterior voy ahorita a tomar mi cepillo para quitar todo el residuo y mira que lindo ya se ve estos trabajos sencillos por lo menos en mi mesa son los que más gustan y pues yo feliz de trabajarles a mis clientas lo que ellas quieren voy ahorita a aplicar mi primer en zona de cutícula esto es un extra para ayudar o para garantizar más el trabajo estaremos aplicando ahorita nuestro top y mira cómo brilla de espectacular cómo luce cada detalle que pusimos valió la pena este es mi paso favorito a la hora de colocar el top es donde podemos ver todo el arte que estuvimos creando y pues todo este tiempo que valió la pena una vez que colocamos nuestro top asegurándonos de no saturar demasiado sobre todo en punta quitamos siempre el exceso vamos a llevar a lámpara por un minuto ahora voy a colocar unos cristales muy pequeños y acá te voy a mostrar cómo quedó este trabajo utilizamos dos tonalidades de cover utilizamos un gel un elemento decorativo y cristales pequeños poco producto un diseño sencillo pero dime si no te gusta a mí me encanta ver estos resultados en las manos de mis clientas porque se ven preciosas acá te dejo mi instagram por si quieres ir a seguirme